Como en tu corazón, crea en tu destino y espero verte siempre grande, respetada y libre. En ti amo todo lo que me has querido, tus glorias, tu hermosura, mi hogar, las tumbas de mis mayores, mis creencias, el fruto de mis esfuerzos, la realización de mis sueños, ser soldado tuyo, es la mayor de mi gloria, mi ambición más grande es la de llevar con honor el título de colombiano y llegado el caso, morir con el defendente. Así es, así es, bien clarito para el guerrillo del balcón.